es Rocío Sánchez Azuara. Muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos como siempre. Una tarde más en este programa de Rosatulado o Acerca a Rocío, como ustedes le quieran llamar. Es una plataforma que está hecha específicamente y especialmente para ustedes, para que traigan sus historias, nos las cuenten. Y por supuesto, juntos aprendamos y sobre todo resolvamos esas situaciones que de pronto nos pueden estar aquejando o haciendo bastante ruido. Y a propósito del ruido, ¿qué cree? Le cuento que Erika nos escribió porque dice que sus hijos están llenos de rencor contra ella. Aparentemente le están culpando de haber tenido un hogar lleno de violencia. Y bueno, tristemente, según las investigaciones que tenemos, la violencia familiar va en aumento. El Sistema Nacional de Seguridad Pública registró que 326 mil 634 casos nuevos de violencia desde enero del 2020 a mayo del 2021. Pareciera como que esta pandemia no ayudó prácticamente nada para reducir esos índices, ¿verdad? Mis hijos me culpan de su fracaso. Y justo eso creo estar pasando, creo que está pasando con Erika, quien no soporta seguir viviendo al lado de sus tres hijos, quienes ya son mayores de edad, por supuesto. Y dice ella que está cansada de resolverles la vida porque ellos la culpan de haber caído en las adicciones mismas, en las que en su momento no estuvieron de acuerdo que tenía también su padre biológico. Vamos a conocer su historia. Mis hijos no me pueden perdonar que yo haya aguantado golpes, insultos y todo tipo de agresión por parte de su padre. Mis hijos no entienden que yo tenía que trabajar para que ellos no se murieron de hambre, cayeron en las drogas y ahora me culpan a mí. Ellos me culpan, ellos me humillan. Ya me he querido ir lejos, pero la culpa, la culpa es la que me detiene. Erika, ¿cómo estás? Muy desesperada, Rocío. Buenas tardes. Desesperada, 47 años, mujer muy joven, ¿no? ¿Tus hijos tienen...? 26, 24 y 23 años. Ah, 23 años de edad. 23 años. ¿Y ya mayores de edad? Sí, ya mayores, pero esa es mi desesperación muy grande. Bueno, mira, antes de que te sigas desesperando, permíteme presentarte a quienes nos pueden ayudar a resolver este tipo de situaciones. Rubén Saldaña está aquí con nosotros. Él es especialista en adicciones y también nos puede ayudar para que tus hijos, si lo requieren y si están dispuestos, o si tú autorizas, puedan ser remitidos a un centro de adicciones, que en este caso es Ojo de Agua. Totalmente. ¿Cierto? Y Mario Herrera, nuestro abogado, quien también nos ayudará para saber qué dice la ley respecto a tantas faltas de respeto, cosas que de pronto normalizamos o dejamos pasar o creemos que es nuestra obligación como padre seguir atendiendo. Sí, te cuento un poquito. ¿Cuál te late más a ti? ¿En cuál estás tú? Pues estoy en que mis hijos no comprenden, no comprenden de que yo todo el tiempo he estado trabajando. Ellos me culpan. Mira, yo tengo mi historia, un poquito de mi historia. Yo tengo 28 años de casada. Al principio, cinco años fueron muy bonitos, pero ya después empecé a tomar cada ocho días. Luego era diario. Sí, pero lo malo de todo esto es que en la casa era la violencia. Entonces los muchachos cuando estaban pequeños lo veían. Ajá. Lo veían y entonces yo me iba a trabajar. Muy poco tiempo que estaban conmigo, a pesar que yo cumplía con mis responsabilidades, ellos me culpan. Ellos me culpan hasta la fecha por su vida. ¿Tus hijos? Mis hijos, sí. Te culpan por su vida, pero su vida ya depende más de ellos que de otra persona, porque ya son mayores de edad y porque además, pues yo creo que ya tienen hasta como que la obligación de ser independientes o no. Digo, yo soy profamilia y qué padre que tus hijos se queden en tu casa hasta que incluso se casen o se independicen, lo que quieran. Pero si realmente no están viviendo un buen ejemplo, si no están pasando un buen momento, si lejos de ser una buena influencia no lo es. Ellos creen que por mi ausencia, ellos creen que por mi ausencia, ellos creen que por mi ausencia y yo me siento muy mal. Y por qué, porque ya están grandes como dices, ya son mayores de edad, ahorita sus vidas estuvieron en la drogadicción. ¿Por qué? Porque yo me iba a trabajar y mi papá no estaba. ¿Cuál está trabajo? Tuvieron a, este, los metí en los anexos, porque ya que de plano yo vi su drogadicción ya muy avanzada, entonces por eso me sentí culpable y me quedé, me quedé yo ahí, aunque a veces quiero irme, quiero, este, dejarlos, dejarlos y irme, pero como me siento culpable, como me siento culpable de sus vidas. O sea, se mi culpa sí tienes, porque permitiste muchas cosas a lo largo de tantos años, erróneamente, pero, pero, señora, tus hijos ya son mayores de edad y dependen, siguen dependiendo de ti, tú eres la que sostiene la casa. Sí, desafortunadamente así. Y cuánto tiempo más vas a vivir con este patrón conductual que no les lleva a nada positivo y además, si tus hijos nunca estuvieron de acuerdo con los golpes, nunca estuvieron de acuerdo con que su papá fuera alcohólico, porque ahora uno de ellos, hasta afán, se volvió casi José, el menor de los, es el menor, ¿no? Sí, así es, no sé, es el del medio. El del medio, es el que ha estado anexado 20 veces, inclusive una de ellas junto con su papá. Una y otra vez, una y otra vez. Déjame hacer una pausa comercial y ahí es donde el ruido es fuerte y uno tiene que crear conciencia, ¿cierto? Lo que te choca, te checa, dicen por ahí, y aguas con eso que no falla, es una regla prácticamente segura, irrompible. El alcoholismo, ¿se han puesto ustedes a pensar que no solamente puede acabar con una economía y una familia, sino también con uno de los órganos vitales más importantes de nuestro cuerpo, que aunque se regenera, ahí está presente y es sumamente importante y es el hígado. Regreso.